Rezan con el río, ahí lleva un rumor, negro al garrafío, al santo del sabor. Quisiera bailar contigo, a vos a vos y sin perdón, mira que no me aguanto, mi negra y no me digas que no, mira que no me aguanto y ven y meneate con devoción. Oío, oío, un homenaje sencillo a los músicos del folclor, que cante Alfonso el Brujo, un bolero, un porronzón, que cante Alfonso el Brujo con su risa de tambor. Rebulú, 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 cuando bailas una oración. Rebulú, 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 ya es vida en mi corazón. Rebulú, 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 cuando bailas una oración. Rebulú, 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 ya es vida en mi corazón. Río caramelo, río con temor Río que me cuentas de la guerra y el dolor Río que me cuentas, buena pesca por favor Oío, oío Zampacho, pachanguero, algo te quiero pedir Zampachito, un aguacero, un pueblo por redimir Zampachito, un buen sendero, ay cuando vas a venir Rebulú, 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 rebulú cuando bailas una oración Rebulú, 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 rebulú y aspira en mi corazón Rebulú, 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 rebulú cuando bailas una oración Rebulú, 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 rebulú y aspira en mi corazón Al alba los peregrinos bailan rezos al altar Cimarron es su destino en la selva tropical Allá el río es el camino y la vida para gozar Rebulú, revolú, revolú, revolú cuando bailas una oración Rebulú, revolú, 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 ya es vida en mi corazón Rebulú, revolú, revolú, revolú cuando bailas una oración Rebulú, revolú, 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 ya es vida en mi corazón Rebulú, revolú, revolú, revolú cuando bailas una oración Rebulú, revolú, 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 ya es vida en mi corazón Rebulú, revolú, revolú, revolú cuando bailas una oración Rebulú, revolú, 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 ya es vida en mi corazón Just be it, be it, be it, be it, be it